Bueno, y en medio de la situación, el presidente de la república declara el cierre total de la frontera, por tierra, mar y por el aire. Se ve un despliegue en toda la zona fronteriza, el cierre total, un juidero, una película. Pero las mallas ciclónicas tienen uno boquete perfecto, con un rayo de circunferencia, óyeme. Sí, pero ahora se arriegan, porque hay tanques de guerra, de todo, han subido videos de todo. Pero sin embargo, yo vi al presidente que coge para el aeropuerto para montarse en un vuelo. Eso me acordó a mí brevemente, o repentinamente, la película Independence Day, ¿se acuerdan? La película de Will Smith, el conflicto aquel, donde hay una situación, quizá no igual que nosotros, pero un enfrentamiento entre dos mundos, dos naciones diferentes. Y el presidente se monta en un avión, pero obviamente para ir a la batalla, para ir al enfrentamiento, para estar de frente con su gente. Entonces yo pensé que el presidente de la república iba para la frontera. Bueno, se va en un avión, un helicóptero, para ser parte del show, como dicen. Pero no, se fue para Cuba. O sea, el presidente nos manda, toma la decisión de cerrar la frontera definitivamente, militariza la frontera. Estamos en medio de lo que posiblemente podría devenir un enfrentamiento bélico. Esperemos que no llegue. Y el presidente de la república, Luis Sabinader, nosotros esperaríamos que suspenda lo que tienen, otra cosa para quedarse a dirigir y a liderar las repercusiones de las decisiones que ha tomado en términos de la frontera, del país vecino. Pero no, cogió un vuelo y se fue. Y no fue para Cuba. Y de ahí no que va a volver, sino que se va para Estados Unidos. O sea, mientras quitamos nosotros un posible enfrentamiento bélico, el presidente está hecho. Lo que dice la nota de prensa es que él regresaría al país a principios de la tarde. Se espera que él venga de Cuba. Hoy mismo. Sí, hoy mismo. Y que entonces parta el domingo para Estados Unidos. Pero regresaría el viernes. Eso es lo que dice la rueda de prensa. El viernes que viene regresaría. O sea, se va hoy. Vuelve. Vuelve hoy mismo. Pero se va el domingo. En un conflicto que, por sus medidas, aparenta ser largo. ¿Verdad? Porque esto es largo. Y las repercusiones se van a perder desde la mañana. Entonces, yo no entiendo cuál es esta situación de guerra. De 8 a 5. Estamos en guerra de 8 a 5. A 5 me voy. Descanso, hago esto. Me voy mi fin de semana. Y el lunes en guerra otra vez. No, yo no entiendo. Hay que decir que el compromiso que tiene es con el grupo de los 77 que se celebra en Cuba. Es un grupo de países en vía de desarrollo que desde los años 60 se ha formado. Es lo que te digo. O sea, en una situación como esta, tan delicada, él puede muy bien delegar eso o en el canciller o en la vicepresidenta. Pero no, él decide ir. Él decide ir. Pero el compromiso de la ONU, también, la gente puede decir, no, que la ONU no está por encima del conflicto que él mismo ha adelantado aquí. Porque, señor, si usted tiene su agenda desde hace meses del viaje a Cuba, en el grupo de los 77 y del viaje a la ONU, pues, ¿por qué cierra la frontera antes? ¿Cuál era la necesidad? ¿Hubiese dado el plazo hasta después de esas conferencias? Hasta el lunes. Después que venga el domingo, hasta el lunes. No, y yo pienso... Para irse. Pero, ¿qué mensaje es ese? Por Dios. ¿Quién le recomendó eso al señor presidente? No, y en un disparate, porque diplomáticamente, el símbolo, simbólicamente, que usted se quede en el país afrontando esta situación que, en gran medida, uno piensa que está armada para esa vaina, ¿verdad?, para fines electoreros. Usted manda un mensaje más contundente a la comunidad internacional. Mira, yo estoy resolviendo este maldito lío aquí. Yo tengo este lío armado aquí. Tuve que mandar a la gente porque Haití me tiene un lío hecho. Entonces, dime. No, el presidente... Tú vas para allá a hablar... En Barca la Hueta. Para hablar de eso allá, y los mismos políticos y gente... ¿Por qué tú no estás allá? No, yo recuerdo... ¿Por qué tú no estás allá resolviendo tu problema? El presidente Hugo Chávez, que esto lo hacía muy cotidianamente, los conflictos con Colombia y los cierres de fronteras cada rato, que coincidían con estos compromisos internacionales, y evidentemente, no, él no se iba. Él no se iba. ¿Cómo se va a ir? Él estaba ahí al frente. Al frente del ejército. Eran de verdad, que se daban por situaciones... Él mandaba al canciller a decir lo que dice Edwin. Allá estamos peleando. Sí, allá estamos peleando. Allá estamos en conflicto. Y el presidente no pudo venir por tal y tal y tal cosa. Entonces, yo creo que eso es un arma, es un acto de irresponsabilidad, pero mediáticamente, estratégicamente, es un disparo en un pie. Sí, eso contradice a las intenciones del cierre, porque pareciera, bueno, esto es una estrategia cotidiana, es como que yo diga, bueno, como es una estrategia de comunicación, o electoral, usted la puede hacer sin mí. Sigan con sus shows, vayan para allá, y yo arranco para Cuba. Porque uno no vota en ese sobresalto. Yo me imagino la gente aquí, el dominicano, que no le cabe un alfiler por el... Por ahí mismo, por ahí mismo, por el tercer ojo. Y el presidente está de Chopin. Y más viendo la actitud del gobierno haitiano, que ya dijo, no, nosotros tenemos derecho. Mi hermano, usted cierra la frontera, hace un despliegue militar, y la respuesta del gobierno a quien usted está reclamando es, amigo, nosotros tenemos derecho también. Es casi una declaración de guerra eso. Claro. O sea, que esto va... Se le puede salir de las manos al presidente. Lo que pasa es que el presidente, y quizás esto lo vamos a hablar en otro tema, como el presidente dijo, no, el gobierno de Haití está a favor de nosotros, está a favor de la decisión que yo voy a tomar de cerrar la frontera, porque... Pero eso cambió. Porque se escapó de sus manos. Sí, eso cambió ya, presidente. Ya, ya, ya hay un punto de giro. Ya el gobierno haitiano dijo, no, no es así, nosotros tenemos derecho. Hermano, que esto es una situación muy tensa y muy delicada. O sea, imagínate, imagínate tú que espero yo que no pase, que el presidente arrancó para Cuba, porque viene el mismo día, y él estando allá, aquí, a un guardia de ellos se le se hace un disparo. O una provocación más de Haití. Como la bomba lacrimógena de la Plaza de la Bandeja. Sí, se la tiran para armar un lío. No, pero que es que esto es tan teatral, que ahorita pasa algo así, tiene una bomba lacrimógena, y me van a decir que fue el PLD que fue y tiró una bomba para que se arme un lío en la frontera. Porque empezaron a decir que el PLD, que no hizo nada, que fue un parámetro, pero no se fue de 2021. Y Olga Fernández señaló que lo que hizo Danilo Medina con relación a eso, que se estaba hablando del mismo tema en el gobierno pasado, del río Masacre, fue negarse tres veces a que lo hicieran. No fue darle aquiescencia como se dio en el 2021. Porque entonces el gran problema es que nosotros nos hemos quemado, como bueno, el gobierno actual se ha quemado, en materia de política internacional, en materia de diplomacia. Cayó en un gancho, o cayó en un gancho es cómplice para montar este show, o fue a propósito. Aprovechándose, quizá, de que bueno, si los haitianos, políticos haitianos se aprovechan de la miseria humana del pueblo haitiano para politizar y sacarle capital político y electoral, vamos a hacerlo nosotros también. Porque el hecho de que tú te sientes en una reunión binacional y te presenten un plan de sacarle provecho a un río transfronterizo y tú autorizarlo, y ves que los medios de comunicación de tu país dicen, porque si tú ves el titular del listing diario, en el impreso y en el digital, dice, la República Dominicana le ha dado luz verde a Haití para que use agua del río Masacre. Cuando tú ves, el documento firmado diplomáticamente en el convenio establece de manera ambigua que sí, que Haití puede utilizar el río. Ahora, ¿cómo va a utilizar el río Haití? Ah, no, lo pueden usar, yo supongo que se van a bañar en el río. Eso fue lo que pensó el país, diplomáticamente hablando. No, se van a bañar. Y si van a coger agua, van a coger una cubeta de agua. Coño, ¿en serio? Diplomáticamente, eso fue lo que se pensó. Quedó muy ambiguo eso. Pero Haití lo creo que quería. ¿Verdad? Un reconocimiento del país a través de la vía diplomática de que ellos querían utilizar el río y de que Dominicana tenía conocimiento. Por eso se armó ese pleito, esa discusión en el 21 y los reclamos de la población fronteriza en el 2021. Eso pone en riesgo mi trabajo agrícola. Entonces, ¿a qué es que buscaba Haití? Bueno, ustedes sabían que nosotros íbamos a hacer esto. Entonces, a eso súmale la vagabundería de la comunicación internacional donde salió en CNN, ¿te recuerdas? De que no, que el río nace en Haití. Eso fue a propósito. Eso fue calculado por Haití. Para que la comunicación, la comunidad internacional tuviera la percepción o la línea editorial de que el río era de Haití y que era transfronterizo porque llegaba a Dominicana también. Y que Dominicana lo usa y nosotros podemos usarlo porque todo fue ambiguo. Fue ambiguo lo que se habló en ese acuerdo en el 2021 de que Haití podía utilizar el río. Fue ambiguo la información en los medios de comunicación de que Dominicana tiene cuatro puntos de acceso al agua en las cuencas del masacre. Porque esa ambigüedad, lo que te permite a ti esto tener inferencia. Bueno, si Dominicana tiene cuatro presas en el río Masacre, ¿por qué a ti no puede tenerlo nada? Eso es lo que tú calculas con una maldita comunicación tan ambigua como esa. Entonces, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, hace esas negociaciones en el 2021. Se le arma ese conflicto en el 2021 y viene a reaccionar ahora en el 2023. Son tan lentos. Son un suero de miel de abeja. O es una vaina a propósito. Son tan ineptos. No saben gobernar tanto como les dice el PLD. Eso es en su cara. Y les duele porque, coño, no, ¿verdad? Porque estamos viendo... O usted no sabe gobernar, que lo improvisa todo. O es una vaina a propósito en contra de los intereses nacionales. Por eso que se le ha dicho en las redes sociales de traidores para allá. A todos. Principalmente al canciller. Principalmente al canciller. Entonces, el presidente de la República hoy, en un conflicto como este, donde se pone en jaque su capacidad para gobernar, la capacidad de su gobierno para gerenciar la cosa pública, las intenciones del gobierno en contra de los intereses del pueblo dominicano, cuando se le pone todo eso en cuestionamiento, él sigue con su estrategia de cierre de la frontera. Y se va. Coge un vuelo para Cuba. Coño. Hay funcionarios... El diputado que dijo que las armas, que hay que tomar las armas... El loco ese de Elías Baez, el diputado del PRM. Elías Baez, el de Santo Domingo Oeste. Incitando, en un conflicto tan delicado, incitando al odio, que a la gente que tome las armas y empiezan a salir unos locos viejos mandando videos y hasta el grupo de... de los veteranos del 65, que habían dos durmiendo y se atraen en el viejo. Imagínate. Pero salen responsables a decir, nosotros defendemos. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que son gente de la vieja guardia? Son veteranos. ¿Qué están dispuestos? Mi país. Vamos a defenderlos. No, y son unos charlatanes. ¿Verdad? ¿Tú sabes por qué son unos charlatanes? ¿Quiénes son unos charlatanes? Los veteranos. Los constitucionalistas. Los constitucionalistas. Los veteranos. Te lo digo porque ellos saben muy bien que hubo un comando haitiano muy activo en defensa del bando constitucionalista. Jack Vio, él sabe bien, el fortunato ese, sabe bien quién era Jack Vio. y lo que se fajó por el pueblo dominicano y cómo coño lo desmembraron peleando contra Estados Unidos, defendiendo la soberanía nacional, un comando haitiano, no eran dos ni eran tres, encabezado por una figura intelectual y de gran peso como Jack Vio que falleció en la misma guerra de abril. O sea, que se deje de echar la tanería y más ellos, que saben bien de lo que yo estoy hablando. Sin vergüenza. Mira, yo he dicho siempre aquí que la comunidad haitiana que está aquí en la República Dominicana se ha caracterizado por ser una comunidad muy trabajadora y por mantener su bajo perfil y mantenerse en los guetos donde ellos se mantienen, al trabajo, a su casa. Ellos no se integran mucho a la vida. Pero eso es su naturaleza. Ni siquiera hacen bulla, como por ejemplo las deapas dominicanas en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la fama de que somos orgullosos. Prendemos radio a todo volumen, tiramos la casa por la ventana en cualquier celebración y eso molesta a los vecinos, molesta a los gringos. Hay pueblos en Estados Unidos donde los gringos cuando ven que un dominicano se muda al lado de su casa, se mudan. Se van. Así mismo. Entonces, nosotros que estamos llenos de haitianos, es verdad, nosotros no tenemos ese problema con esos migrantes haitianos. Ese problema es que estos haitianos que tienen una bulla, realmente hasta ahora no tenemos ese problema. y hacen gaga, brincadeira, y le cortan la cabeza a los pollos. Bien, no nos molestan, no nos molestan en ese sentido. Esa es la clase... Esos eran ritos y ritos muy específicos en fecha específica. Esa es la clase trabajadora que viene aquí a la República Dominicana. Pero, incitando este asunto, incitándola al conflicto, a la guerra, este cierre de frontera, nosotros sabemos que en Haití hay hay pandillas muy violentas, mercenarios que están esperando ahí que el gobierno haitiano le dé sumisiones y le apruebe su presupuesto para cualquier conflicto, señores, y son violentos. Son muy violentos y yo no quisiera ver que esa gente pase para acá. No, no, pero que ahí ellos son violentos, pero el contingente militar, oye, recuerda, una cosa es que una banda pase para acá y que la inteligencia dominicana o la policía lo enfrente y tenga esa ventaja y eso yo te lo podría inclusive apoyar. Pero el tema ya en un enfrentamiento bélico, en un cierre de frontera, a mí me da más temor el tema del fuego cruzado, de la gente inocente en la frontera, pero si lo movilizan, porque a todo esto yo estoy viendo la movilización militar hacia la frontera, pero yo no he visto despliegue de desalojo de la gente de la frontera, que lo natural, lo estratégico habría sido todas esas familias fronterizas que están ahí, que trabajan al borde, trabajan en la misma frontera, cruzan a pie y de allá para acá y de aquí para allá en los comercios, que no son los puntos de los cierres estratégicos de la frontera. Pero es lo que te digo, supone que debieron movilizarnos. Es lo que te digo, si esas pantillas cruzan para acá a hacer desastre, a matar gente, como hemos visto las noticias que pasan las cosas en Haití, o sea, el dominicano, que realmente el dominicano no está acostumbrado a ese tipo de violencia, ¿me entiendes? Sí, pero no salen, el ejército dominicano barrería con esa gente. Sí, pero en lo que barren van a hacer mucho daño esas pantillas, van a matar muchísimas gente. De aquel lado de este, o sea, yo estoy claro de eso, yo te lo digo, mi temor no es que ellos pudieran invadir el dominicano y ganar. La preocupación mía, ahí yo se consuelo contigo, es todo el daño que ellos van a hacer principalmente a la gente vulnerable de la frontera. Sí, exacto. Eso es inevitable. No, y el daño que eso va a ocasionar en República Dominicana y el enfrentamiento entonces entre dominicano y haitiano aquí en la nación, para mí eso sería todavía lo más lamentable. Vamos a conocer a un haitiano que no hemos conocido de Ecuador. Que ninguna de nuestra generación ha conocido. Exacto. Eso es lo que pasa. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso.